La Primavera Por lo que veo, bueno, este es el cielo, ¿no? Así es, así es Decí que estoy muerto Efectivamente, estás muerto Pero quédate tranquilo, hijo mío Tú has vivido muy bien en la tierra, te has comportado muy bien Y es por eso que has recibido este premio de venir al cielo Y ahora yo te voy a comentar cómo se vive aquí Y vas a ver que la vas a pasar muy, muy bien ¿En serio le parece? Aquí todo el mundo se divierte muchísimo No, me imagino Las alitas, tocan el arpa, todo el día subimos en una nueva fuente No me hagas reír las axinas, George Eso es lo que todos los vivos creen allí en la tierra Pero no, yo te voy a comentar que todas las cosas Todos los vicios que en la tierra son pecados Aquí en el cielo están todos permitidos ¿En serio? Así es ¿Pero cómo, cómo? Seguramente a ti te gusta comer carnes, pollos, lechones, grasas, fritos Guiso Guiso con choricito Entonces seguramente vas a disfrutar mucho de los lunes Lunes El lunes es el día de la gula Y vas a poder comer todos los manjares que tú quieras Y no vas a sufrir ninguna clase de problemas No vas a tener colesterol No te vas a empachar No te van a tener que tirar el... El cuerito Es maravilloso Es muy bueno, es muy bueno Pero también por tu cara de pícaro Seguramente te gusta... Te gusta tomar Whisky, vino, champán Todas las bebidas con alcohol seguramente Tinto y champán Entonces, querido Jorge, te van a encantar los martes Los martes es el día del alcohol El día del chupitegui, le decimos así entre los íntimos Y vas a poder tomar todas las bebidas que tú quieras Y no vas a tener úlceras, ni acidez, ni dolores de cabeza, nada ¡Qué maravilloso! Este es increíble, es muy bueno Muy bueno Muy bueno Te gustan las mujeres ¿Y a quién no le gustan las mujeres? Bueno, te gustan las mujeres entonces te van a encantar los miércoles Los miércoles es el día del sexo Rubias, morochas, pelirrojas, todas espectaculares Perdón, perdón, ya que estoy... ¿Se podrá conseguir algo abajo de 20? Digo, porque a mí, una pendejita Para mí después de 20 ya es como una escena mayor Así que te gustan las pequeñitas, pero... Pendejita, pendejita Aquí en mi computadora sale que tu última pareja fue una mexicana... Peticita sesentona, ¿no? La última pareja... Su hijo canta y tiene 40 Pero discúlpame el disquete ¿Es este con 20 años? No, no, Jorge, no mientas Pero no importa Todas las mujeres que tú quieras estarán para ti Y ninguna te va a rechazar Bueno, pero supongo que habrá que ponerle un... Una moneda Aquí no existe el dinero, no existe la plata Todas están a tu merced No hay todo, no hay... Y seguramente, querido Jorge, te gusta... La timpa Loco Me vuelve loco, me vuelve loco Entonces... Te van a apasionar los jueves Los jueves es el día del juego Carreras de caballos Cartas, dados, ruletas Y vas a poder jugar y perder todo lo que quieras Y jamás estarás quebrado Disculpen lo que le digo Este no es el cielo Es el paraíso, este es el paraíso Son sinónimos, Jorge No, ¿qué sinónimos? Díe... ¿A ti te gustan los hombres? No, no, no Los hombres no No te gustan los hombres Entonces, querido Jorge Te voy a informar de que los viernes No te van a gustar un carajo ¡A mí! 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 ¡A mí me pone todos! ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡Pero cómo es que así no! ¡Yo soy tu popito! ¡Tu amor imposible! No ¡Va a venir la bruja! ¡Y no vamos a tener tiempo de nada! ¡Dale! ¡Es acá! ¡Dale! ¡Nos damos tiempo! No... Hoy quiero que lo hagamos de una forma romántica ¿Romántica vos? Es una joda esto Ya me está cargando ya Oh, sí, quiero que me te busques con pasión, con delicadeza. Hoy estoy muy sensible. Ah, ya sí, ya está. Olvídate, toma. Listo. No, sí, no. ¿Cómo así? ¿No te interesa la plata? Ponos sola, Gisela, que yo conocí. No, sí, pero hagamos diferente. Otra cosa. Ah, ya te entendí. Dólares. Sí, toma, no hay problema. ¿Quieres dólares? ¿Quieres pesetas? ¿Marco alemán? ¿Franco francés? ¿Qué querés? Pero no te desnuda, por favor. No, quiero un juego. ¿A qué es un juego algo erótico? Déjame pensar... ¡Ya está! Lo tengo. El de las preguntas. Yo te hago una pregunta. Vos contestás mal, te tenés que sacar una prenda. Dale, me gusta. Bueno, empecemos. Animal, cuatro patas, hocico y ladra. ¿Qué es? El gato. Es el único animalito que conoces. Pobrecito, hay quien del gorro. No, perdiste, es el perro. Sacate algo, vamos, venga. Bueno, está bien. Ahora yo. A ver, animal que cacarea y pone huevos. Ramón Díaz. La gallina. Ahora, perdiste, sacate algo vos. Sí, cómo no. Ay, qué maravilla. Me encanta, te juego. Eso yo, ¿eh? Eh, animal. Eh, mucho plumaje. Eh, tiene pico y... Dice pío pío. El gato. Eh, tiene el pelino incorporado. Perdiste, sacate algo, porque eso es el pajarito. Sacate algo. Ah, no. Ah, ja, ja, ja. Bien. Eh, ahora digo, la tercera pregunta es... Díselo. Ya vamos, la bruja. ¿Qué puede saber? ¿Qué están haciendo? Jugando. Y yo voy perdiendo. Claro, me imagino. Cuando usted está desnuda, el único que gana es el baboso de mi marido. Guilio, ¿me podés explicar qué es esto? Es Gisela, lo que pasa es que no la distinguí porque está detrás de la goma, ¿viste? No, 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 no te hagas el gracioso, a vos te parece que yo, que yo entre a mí, a mi casa y te sorprenda de esta forma. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Quién te llamó? ¿Para qué viniste? No, no voy, ya que viene la bruja, nos cobró todo el fuego, me voy. Después te espero en mi cuarto, así lo terminamos. Por favor, saludame, levantá los brazos y saludame. No, 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 Gisela, ni se le ocurra, ni se le ocurra. Y a vos, al entonces mil, te advierto que a partir de hoy, en esta casa, van a regir otras normas. ¡Quiero igualdad de condiciones con Gisela! ¿Qué vas a operar? Pero callate, mi feliz, callate. Acá tengo el nuevo código de convivencia que voy a regir a partir de hoy, en esta casa. En caso de callar, artículo primero, quiero la misma cantidad de plata que le das por mesa a esa tilinga atrofiada. No puedo, no puedo, porque con el sueldo que tengo solo me alcanza para mantener a Gisela. Bueno, no sé, te buscas otro trabajo o te denuncio por barbarización de bienes matrimoniales. Continúa. Artículo segundo, tener los mismos derechos a desnudarme en mí, en mí, en mi casa, como Gisela. Caso contrario, te acuso de discriminación. Eso es anticonstitucional, no está aprobado por la mayoría. Tengo el suficiente quórum como para hacerlo. Artículo tercero y paso a detallar. A partir de hoy, voy a tener mi cuota de sexo diaria, como la tiene Gisela, con o sin mi esposo. Eso sí que no, te lo pido, por favor. Entonces te queré yo, te queré yo por incumplimiento de los deberes de esposo y asociación ilícita con la camuca. No, pero no te pongas nervioso, porque yo voy a pelar, ¿viste? Ah, sí, más vale, más vale que empieces a pelar. Pelá todo lo que puedas, porque si no... ¡Correcto! Ya me tenés podrido. ¡Ahora no me digas! ¡Ya no te aguanto más! ¡Era, babo! ¿Sabés cómo te dicen todo el mundo vos? No. ¡Piñata! ¿Y por qué piñata? Porque para voltearte hay que tener los ojos vendados. ¡Qué gracioso, qué gracioso brochiste antiguo, muy guante! ¡Cállate, hormiga vieja! ¿Por qué hormiga vieja? Porque se te cae el palo antes de entrar en el agujero. ¡Qué fino! ¿Se aconúmero o no? No, no, ¿me da uno? No, caja uno, por favor. Señor, ¿me da un número? No damos más números, se reparten hasta las once. ¿Qué? ¿Pero serio? ¿Son las once y cinco? ¡Se reparten hasta las once! Sé que me pasa, pero lo tengo horrible. Es decir, la tintura. Tenés negro abajo y amarillo arriba, parecés un taxi. ¿No querés que te baje en la...? ¡Embra! ¿La qué? ¡La bandera! Dejá que yo me bajo en la esquina. Vos quedate con el vuelto, pelotudo. Sabés que sos muy simpática, ¿no? Gracias. Vení cuando quieras. Por más que te mande el gerente. Chao. Linda la vieja, ¿eh? Linda la vieja. ¡Sinor! Discúlpeme, señor. Vengo por la transferencia del auto, señor. Tiene que ir a la caja. Gracias. Buen día, señor. Vengo por la transferencia del coche. ¿Es acá? No, en la caja de enfrente. ¿La dos? Perdón. Buen día, señor. Vengo por la transferencia del coche. ¿Sacó un número? Pero si no hay nadie, señor. ¿Sacó un número o no? No, no. ¿Me da uno? No, caja uno, por favor. Señor, ¿me da un número? No damos más números. Se reparten hasta las once. ¿Qué? Pero, señor, son las once y cinco. Se reparten hasta las once. Pero, señor, si no hay nadie acá, escúcheme. Diga, dijo el señor de allá que me... Diga que la tienda es sin número. Me dijo el señor de allá que habló en francés, ¿no? Me dijo que me atiende a sin número. Son así, con tal de no laburar esto, mirá. Acá están los papeles del coche. A ver, permítame. Vio qué lindo está todo, ¿no? ¿Y la estampilla? ¿Lo qué? Le falta la estampilla fiscal. ¿La estampilla fiscal? Claro, viejo. ¿Y dónde la saco? Acá está uno. Estampilla fiscal. Son diez pesos. Un segundito. Se me ajustó. Se me enganchó el braguero. Ahí está, señor. No, tiene que abonarla porque ha jado. Una estampilla, por favor. ¿No tiene más chico? Tengo tres nenas. No me hagas chistes. Mire la hora que es, por favor. No tiene más chico porque no tengo un peso yo. ¿Y dónde le voy a sacar cambio yo, señor? ¿Cómo? Caja uno, vaya. ¿Tiene cambio? ¿Qué? Sí. Muchas gracias. Muy amable, señor. No, no, no. Acá tiene diez pesos. Muy bien. ¿Alguien tiene su recibo? Sí. Ah, gracias. El recibo de la estampilla. Perfecto. Sí va a ser. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. No sé si vamos bien, pero estoy corriendo como loco, señor. Acá tiene la estampilla, señor. Péguela. Sí. Péguela en el extremo superior del formulario. No pega, señor, no pega. Póngale pegamento. ¿Tiene? No. Ya sé, no me diga nada. Caja 1. No. Toma, aquí tiene. Gracias, señor. Muchas gracias. Le falta el sello ahí, ¿eh? No me diga nada. Caja 1. No, no, yo lo tengo. Ya se lo doy. Ah. No, este no es. Se lo presté al de la caja 1. No me hace la gauchadita, por favor. ¿Lo voy a buscar? Vale. Me dice, caja 2, que usted tiene el sello D. Si no, se lo puede dar caja 1. Atento. Tiene autorización. ¿Qué autorización? Es que no se lo puedo dar. Si no tiene autorización, se lo puedo dar. ¿Y por qué? ¿Y qué me haces? Yo me voy a pagar más. La autorización. Eh, autorización. Dice el tío francés que me dé la autorización para que me dé el sello. Pero tiene razón. Hay que ser precavido, bien. Sí, bien. Firme el obvio, porque no es muy permisivo el francésito. Gracias. ¿Firma y sello o caja 2? Sí, yo hago. Muchas gracias. Ahí está el sello ya. Termine el trámite en caja 1, porque yo la cerré. El señor que la recorre. Señor, 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 pero escúcheme, señor, son todos los degenerados acá. Perdóneme, ¿usted tiene algún problema? Que si tengo un problema, quiero presentar uno a qué. Cómo no, caja 1. Me voy a desmayar. Juan, te pedí que me dieras una mano con la peluquería, porque hoy tengo todos los turnos tomados. A mí me cedó a mí uno, de dos horas, con uno, me conformo con eso. No, no, te equivocas. Acá las clientas no vienen de Levante. Ah, no, pero yo sí vengo de Levante. Me traje todos los porros que tengo. Conocí los porros esos con gusto a frutillas, son riquísimos. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabés que son ricos, Juan? Me dijeron. Ah, le pasé el dedito, ¿viste? Mira, yo te quiero decir una cosa, Juan. Acá no podemos estar como siempre, ¿viste? Esto es una peluquería de mujeres, Juan. Y ellas tienen que creer que nosotros somos medio raritos, ¿viste? Claro, como yo. Ya me estamos llegando a fin de siglo. Todavía no me volteé una mina. Mirá si son raros. No, no, no. No me entendiste bien. En esta peluquería somos todos putos, Juan. ¿Oh? Eh, sí, el rubro este es así, ¿viste? Yo me siento un puto raro. ¿Por qué, sí? Porque a mí me calientan las minas. Se mira bueno y me pasa nada, ¿eh? No, es una engaña, pichanga, Juan. Acá tiene que parecer, no ser, ¿entendés? Así la señorita, vos te parecés un trolo y vas. Estas señoritas se van aflojando, se sueltan un poquito, digamos. ¿Entendés? Haceme el trolo, ¿eh? ¿Cómo lo hacés? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, vos. Ay, qué lindo tenés el pelo. No me digas. Ay, qué lindo. ¿Y esto? ¿Qué querés, rulo? ¿Qué querés que te haga clarito? ¿Qué necesitas? Vos te morirías, virgen. Qué mal lo hacés. No, loco, yo estoy ganándome el mango acá. ¿Qué te crees que soy? Bueno, dale un beso. Alarga, alarga, a ver si te la acredita en serio. ¿Viste que me sale? ¿Cuál es practicado? Espíritu. Págalo. No te hagas. Guarda, Juan. Guarda, Juan. Así que no te olvides, ¿eh? Marica, Juan, un trolo. ¿Sí? Hola, divina. ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo reservado un turno. Yo también tengo un turno en el tilo. ¿Por qué no vamos, eh? Cará, Juan. No, no, no le hagas caso. ¿Sabés qué pasa? Que él es nuevo, está aprendiendo. Sí, pero aprendo rápido, ¿eh? Dame tiempo, nada más. Bueno, decime, ¿qué necesitabas? ¿Él es tu pareja? ¿Eh? Bueno, sí, no sé si se podría decir eso porque hace tan poquito tiempo que salimos. ¿No quieres, Johnny? No, él es trolo desde chiquitito. Los médicos cuando nació, a él nos dijeron, es varón, es varón. Dijeron, es trolo, es trolo. Bueno, no exagere, no exagere. Disimula un poco también, ¿no es cierto? Qué bueno, ¿sos homosexual como él? ¿Muá? Sí, pero hace poco descubrí que me gustan los hombres. ¿Cuánto, a ver? Hace cinco minutos cuando me lo dijo él. Bueno, decime, ¿qué es lo que te vas a hacer? Vamos a nuestro trabajo. Un paño de crema. Ay, yo te unto. ¿Dónde querés que te ponga la crema? En el pelo, ¿dónde me la vas a poner? No sé qué me pasa, pero lo tengo horrible. Esa es la tintura. Tenés negro abajo y amarillo arriba, parecés un taxi. ¿No querés que te baje la bandera? Dejá que yo me bajo en la esquina, vos quédate con el vuelto, pelotudo. Te mató, Juan. ¿A mí me lo vas a decir? Y tiene razón, esa chica tiene. Vos sos un guarango. ¿Cómo le vas a decir semejante? Barbaridad, Juan. Pero yo se lo dije con respeto, solamente me la quería voltear. ¿Pero qué está diciendo? Yo te dije que acá no, Juan. Acá las chicas vienen para otra con guardia que están echando una clienta. Por favor, te lo suplico. Haceme quedar bien, Juan. Te lo suplico. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí, quería hacerme las manos. ¿Para qué? Si la tenés hecha. No, me refiero a que quiero hacerme la manicura. Sí, vamos al telo que te las hago. Juan, Juan. ¿Pero cómo dice? No, que tela, telo, telo o tela. Telo hago. Muy bien. Limame las uñas. Para que a mí los giros me gustan con las uñas largas. Rascuñame toda la espalda. No te olvides que sos trolo, Juan. Sí, sí. Miralo, a él se pone celoso. Acá chupuñame, dejame todas las marcas acá. ¿Pero me vos sos trolo? Sí, pero me la aguanto, dale la marca, la marca. ¿Dónde la marca dónde te la voy a dejar? En la cara, idiota. ¿Otra más que me sacó? Por favor, Juan. Voy a aprender más. Te volvieron a pegar, Juan. Sí, a mí. Pero no se la llevó de arriba. ¿Por qué? A ver. ¿Sabés cómo le quedó la mano con la piña que le di con la cara? Por favor, Juan. Yo lo único que te digo es que a la próxima clienta la atiendo yo. Porque si no me voy a fundir con vos. Acá es el único que cobra a su vos. No te entendí, Pepe. No te entendí. No, digo que el único que cobra a su vos. Los cachetazos. Es un chiste, Juan. Pero yo no los cobro, a mí me los pegan gratis. Tomásela, boludo. Guarda, 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 que vine otra. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? Bueno, quisiera cortarme el pelo. Sí. Vamos a la pisita de al lado, me pongo en bola, te lo vas a arrancarlo. Pero de uno por otro. No, no, de ninguna manera. Por favor, te pido, por favor, que pase por acá. ¿Te sientes? Yo te voy a atender personalmente. Decime algún look en particular. Bueno, sí, quisiera darme un cortecito por acá. Rebajarme un poquitito por acá. Otro tijeretazo por acá y otro más por acá. ¿Pero quién te hizo ese corte de mierda? Acá fue la última vez que vine, me hiciste eso. Al menos, qué mala onda que piense, ¿eh? Yo soy un estilista profesional. Yo soy un estilista calentón. ¿Qué querés que te haga? Bueno, ¿te querés cortar vos? Sí, por supuesto. Bueno, bárbaro. Está, vení, sentate acá. Qué pelo hermoso tenés. Ay, gracias. Todo sedoso. Muchas gracias. Qué lindo cuello tenés. ¿Tú qué sé? ¿Me estás besando el cuello? No, pero yo no te lo cobro. Tení, tení, tení. Yo te voy a dar una cepillada ahora. Vos le hacés una buena cepillada. ¡Sali, tení, salí! Vos decís que sos peluquero si ni siquiera sabés agarrar el cepillo. ¿Sabés cómo te dejo la raya al medio? Yo no me tocas un pelo. ¿Este qué es la próxima melo? Bueno, vamos en el Madison Square Garden. No, no, no. ¡Al próximo que me pega! Te lo digo, ¿eh? ¡Le muerdo la oreja! Ay, basta, vieja. Yo no te aguanto más así, Juan. No podés estar alzado todo el santo día, macho. El santo día y la santa noche estoy alzado yo. ¿De qué te crees? Ya, vos necesitás un tratamiento psicológico, Juan. Llamaste a la señorita esta que te dije, a la doctora, a la psicoanalista esta amiga mía. Sí, la llamé, la llamé. ¿Qué pasó? No, me cago, no quiso ir al telo. ¡Ella también! No, por favor. Mirá, mejor me voy al depósito. Tengo que ordenar alguna cosita. Atendíme bien a la próxima clienta que entra. Por favor. Acordate, Juan. Tranquila. Juan. Puto. ¡Hala, hala! ¡Hala! Cuidado, tranquila, que ahora vamos a ir juntos a plantar el palo borracho. Pero no tenemos palo borracho. Esperá que me tome una botecita de whisky y ahí vas a ver, vas a venir. ¡Jajaja! Muy buenas noches, señoras y señores. Dentro de nuestro clásico teleteatros breves, malos pero cortitos, tenemos el gusto de presentarles hoy un ejemplo de la dramaturgia moderna, basado en el género del terror. ¿Por qué no decirlo del thriller? Del thriller americano basado en el hombre lobo americano. Dramaturgia. Dramaturgia, pedazo de... No es comedia. Hoy, para todos ustedes, y con este placer enorme, el error del hombre lobo. ¡Error! ¡Error! Estoy presentando el error del hombre lobo. ¡Error! No tiene error. ¡Error! ¿Qué? El problema es, yo ya estoy mal, yo estoy hablando con lobitos, con lo... Y todavía no terminé el año. Yo tendría que volver a lo mío, ¿ahora cómo vuelvo? ¿Quién, quién, quién confía en mi error? En mi error. ¡Error! ¡Error! Es un ciclo de comedia, perdónito. ¡Error! 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 ansioso. No, perdí los lentes. No veía la hora en el reloj. No veía. Oh, watch a pity. Watch a pity. Watch a pity. Sorry. Pero mi visita no es de Corsencia. Yo he venido en representación de toda la people del barrio. De Maywood. Todos, todos quieren saber en qué anda su hermano. En un Godini 64. Pero creo que ahora lo va a cambiar. No, 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 no se haga el desentendido. Tell me the truth. ¿Es verdad que your brother sufre de un mal terrible? Ah... Últimamente está un poco raro mi hermano, my brother, ¿no? Le crece pelo en todo el cuerpo. Oh, ¿y qué padece? Padece un ocito. Es un chiste viejo, pero efectivo. Oh, 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 my God. It's incredible. I can't believe. ¿Y cómo pudo pasar? Todo comenzó con una mordida. Oh, ¿de lobo? No, mordida, de auto. Mordió banquina, chocó, volcó, y a raíz de eso tiene ese problema. ¿Es él? No, es mi madre pidiendo la cena. Mi hermano ha pasado una noche terrible aullando. Ah, es el grito que hacen los animales en la selva. No, no, ataque de hígado. Dolor terrible, aúge de dolor. Mr. Charbord. Yes. Usted no me lo podía prestar como lobo guardián. ¿Eh? ¿Cómo qué? Lobo guardián. Ah, que lobo guardián. Yes, yes. Yo prometo, Mr. Charbord, prometo no decir nada de nada. Yes. No, no, that is not a problem. Eh, lobo. 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 Ahú! Oh, my gosh! Ahú! 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 ¿Qué te agarra? ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te agarra? ¡Qué te come, lombo! ¡Qué te come, que te come, que te come! ¡Qué te come, que te come el lombo! ¡Qué te come, qué te come el lombo! ¡Qué te come, qué te come el lombo! ¡Oh, no! ¿Cómo es que estoy...? ¿La cosa? ¿Te voy a decir ahora? Estoy polido con tanto pelo que me crees, ché. ¡Ay, claro, claro! ¿Se ve feo? ¡No, no! Se me vienen todos los diujos y todas las pulgas. ¿Y mirá que yo intento rascarme las bolas, no? ¡Pero no puedo! Hoy se me voy al bosquecito... ...al bosquecito... ...de acá, de acá, de acá cerquita. ¡Ay, mirá ya! Y me rasco el culito. ¡Oh, culito! ¿Qué? ¿Culito? ¡Balls! ¡Culito, as! ¡De as y de bol! ¡Bueno! ¡Pero vos es que me da miedo! ¡Lindo va a sacarte la boca con eso! ¡Bueno! 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 ¡Suficiente! Aquí, mi lady... ...quiere que tú ofices de guardián... ...que la ayudes. ¿Puedes ayudarla? ¡Quédate tranquilo, cabeza! ¡Que yo voy a estar encima de ella todo el día! ¡Vení! ¡Vení! ¡A mí! ¡Aú! ¡A mí! ¿Dónde tienes tu cucha? ¡Ahora te muestra la cucha, cucha! ¡A mí! ¡Escuchame! ¡Sí! ¡Eromano mayor! ¿Qué? Pues es que yo no... ...yo no pedí que me pongan los dientes de esto... ...pero me lo pusieron. Y me tengo que desreír como a mí me gusta. ¡A ver! ¡Escuchacala! ¡Escuchacala! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Aú! ¡Aú! Mr. Charles, he decidido que voy a renunciar. Haces muy bien. La actuación no es la tuya. No, la verdad... ...Volvés a ser ama de casa... ...lavás, planchar, cocinar... ...lavás la vereda, volteás. ¡Volvete a otro vecino por día! ¡Bueno, basta! He decidido que voy a renunciar a trabajar en su jardín. Qué bien haces el inglés. Es que soy una mujer internacional. Bueno, repite, repite, repite. Voy a renunciar a trabajar en su jardín. Bien. ¿Y por qué, Connie? ¿Por qué? Porque he descubierto un boycott. No, tú has descubierto un boy scout. A ti siempre te han gustado los little boys, los pendejos. Tú te han gustado los chicos. No, no, un boycott, una conspiración. Todas las noches me destrozan las plantas. Coño, te has salido español ya, te has ido la mierda. Todas las noches me destrozan las plantas, coño. ¿Y eso? ¿Las plantas del pie? No, las plantas de su jardín. ¿La plancha qué? Bueno, basta. Sí. Bueno, y eso, y ya no puedo trabajar así. Me conmueves, tú me conmueves realmente. Eso tiene solución. Me imagino quién debe haber sido. ¡Lobo! 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 Agarró un pendejo, agarró un guachito y le dije, ¿Usted no es Horacio Guarané? Entonces a la señora le quise cortar la ilusión, el pide. Entonces agarré y le dije, Bien, morena, mira su cena, Con la corrección vera, como no iba a ser, Con la corrección vera, como no iba a ser, Con la corrección vera, Con la corrección vera, Con la corrección vera, Y se fue contento, el guacho. ¿De qué hablan? Estamos en Inglaterra. Ah, tenés razón, recién me di cuenta. Este, boludo, este, su boludo. Gracias, Guaraní, es conocido internacionalmente. Ah, sí, ¿no es cierto? Se ven en los compas, acá, en los... Ah, acá, de la táser a la vuelta, De la táser a la vuelta. A ver, es que la dentadura me la hizo El Orejas Fernández. Bueno, eh, ¿puedo hablar, eh? Aquí el policía te quiere hacer unas preguntas del vecino de enfrente. Ah, del cabezón de enfrente, está bien. ¿Usted sabe algo sobre su muerte? No, yo sé mucho sobre el entierro. Ah, ¿podrías explicarme mejor eso de al entierro? Dejalo en mi mano, cabecita. Lo único, yo te voy a explicar Cómo se hace un buen entierro. ¡A mí! ¡A mí! ¡Que me agarran los mis ojos! ¡Aú! Vení, vení, que esto me gusta a mí. Ponela nunca, si querés. Leche y chocolate. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Cerno! Hoy me tiene que escuchar. Estuve tirando las cartas. Yo no las pienso recoger, ya te podido. Veo. Vi algo feo. Animal. Deforme en esta casa. Bueno, no se mire más al espejo. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Uh! ¡Que le agarran los riquetitos, riquetitos, me levantan! ¡Le agarran! ¡Le agarran los riquetitos, re agarran los riquetitos! ¡Se me huelan los riquetitos! ¡Se me huelan los pelucos, la mierda! ¡Se me huelan! ¡Eh, loco, para ahora! ¡Vora cabeza! Está bien que yo sea parecido a un animal, pero no es cuestión de que me tiren con todas las sobras y eso. Me estamos de joder. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Le te soparan! ¡A mí! ¡A mí! Perdón, perdón, perdón. Interrumpo, pero es algo importante. Yo acabo de presentar el error del hombre lobo. Hasta ahora no he visto el error del hombre lobo. ¿El error es tuyo haber venido acá? No. No, porque yo no soy hombre lobo. El error es del hombre lobo. Yo no soy hombre lobo. Bueno, pero tú no has leído las últimas páginas. Sí. En las últimas páginas dice que vos sos el hombre lobo. Lobo ludo. ¡Es todo tuyo! ¡Sí! Tranquila, yo tengo en el camarín... Que te agarras, que te come, que te come, no, yo. ¡A mí! Yo tengo en el camarín un crema de afeitar, una afeitadora. ¡Te va a venir bárbaro, pa' que no te duele! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡Aca se cortó todo! ¡No se hizo con la puta! ¡Con fruta para la puta! ¡No, a mí no me da! ¡No se hizo con... ¡Pará! ¡Qué me... ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Venme a tu caras! Es una buena, dice para darle chifo a casa María. ¿Quién? Si nos casa María. ¿Quién es Chirolita? ¡Qué querías, qué querías! ¡Ay, viejito! ¡Ay, no! ¡Ahora, chico! ¡Cólo, ya! ¡Hablame bien! ¿Con quién te casas? ¿Qué te pareces? ¿Me dejo el pelo suelto o me hago un rodete? A ver, déjame ver, a ver, déjame ver. A ver, rodete, rodete. Esto es un rodetazo, querida. Me quiere mucho, poquito, nada. ¿Tiene platita? ¿No tiene? ¿Tiene mucha platita? Ay, estoy tan contenta con esto de mi casamiento. Tengo unos nervios. ¿Quién iba a decir que yo iba a terminar enamorada de uno de los pacientes del hospital? ¿Otro propuesto matrimonio? Ayer a la noche. ¿Está entendiendo hace mucho? Ayer a la tarde. ¿Quién es tu novio ahora? El paciente de la habitación 7. ¡Ah, ese papito! Ahí se lo conozco, está espectacular. Y es uno de los que más plata tiene. Sí, si lo mío no sabe los mangos que le saqué cuando lo atendí, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pero vos ven a internar un seno, era novio. Nada de qué ver, nada de qué ver. A ver, qué lástima, qué lástima, Che. Era un buen paciente. Pero, doctor, este paciente era espectacular. Pagaba términos. No jodía para nada. Yo me llamaba Simón Templar. Era el santo, el vago este. Por Dios. ¡Claro los asesinos! Asesinos en la guardia. Garniceros en el quirófano. Y a mucha onda, señor. Sí, señor. Es una buena noticia para darle, chicos. Si nos casan María. ¿Quién? Si nos casan María. ¿Quién es Chirolita? ¡Qué querés, qué querés, qué querés, qué querés, qué querés! ¡Hablé, chicos! ¡Hablame bien! ¿Contra quién te casás? ¿Quién es el pobre infeliz? Para que sepan, es uno de los pacientes del hospital muy buen mozo y millonario. Es el paciente de la habitación 7. Música. ¿De las 7? Sí, de las 7. ¿Es un alto pelo castaño y ojos negros? Sí. Sí, aparte tiene un lunar en la inga, al lado de los mellizos. ¡Cocada, che! ¡Bien, gorda, che! Lo mismo a otra vez. Aparte le queda buenísimo, de verdad. ¿Puede ser que en este momento esté acostado en una camilla tapado por una sábana y sea parecido a él? ¿Quién? ¡Sí! ¡Es él! ¿Qué le pasó? Vas a tener que suspender el casamiento. Sí. Ahora no sé. Aparte la ciencia hizo todo lo posible, doctor. Nos jugamos la vida para tratar de curarlo. Aparte te digo más, era muy flojito, nena. Ante el primer paro, se te iba. ¡Lo mataron! ¡No lo matamos! ¡Bestias! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Se murió y como bien dice él! ¡Se nos fue de las manos! ¡La ciencia hizo todo lo posible! ¿Está muerto, gorda? Sí. No, yo pensé que estaba blanco porque lo habían maquillado a ustedes, ¿no? ¡Asencina! Mataron a mi futuro esposo. Y no dejaron que me ponga en su testamento. Se ve que estaba caliente con el mago. No, si es por la despedida de soltera, no tengas problemas, te lo hacemos nosotros. Por la noche de bodas tampoco te preocupes. Vos sabés que yo no le hago asco a nada. Fiestero, ¿eh? Fiestero. Es cierto, soy fiestero. Aparte, escuchenme una cosa. El fiambre no se va a poner celoso ahora, así que... Si querés lo tapamos, ¿eh? ¡Pero salí, desfemelado! ¡Oh, respetá mi dolor! No, si no te va a doler el moncholito, te lo va a poner despacito. Me voy inmediatamente a hacer la denuncia a la comisaría. Acompáñala. Vayan a la comisaría a la 520 acá a Tres Cuadras y preguntá por el oficial Cardoso de parte mía. Seguramente ese un negrito bigotudo va a estar tirando trompada así y cantando La mojarrita Palmira y el moncholito Ramón. Váyala, llévatela, váyala. No puede... No puede... La odeo, la odeo, chonita. ¿Qué estás hablando? Cambiemos de tema. Vamos a cambiar de tema fundamental. ¿Qué pasa con la enfermera nueva que no viene? Yo todavía no la vi, pero primero decidimos qué hacemos con el fiambre. A la una, a las dos y a las tres. ¡Qué baranda que quedó acá, por favor! La enfermera no es... Pero muy bien, quiero felicitarla por su trabajo en el primer día en la institución. Gracias, señor. No, además le digo una cosa, que si sigue así, evidentemente nosotros vamos a convertir en jefa médica en pocas horas. Se va para arriba, ¿no? La semana que viene la convertimos en directora médica y en un mes, vicedirectora del hospital. ¿Te gusta? ¿Está contenta? Sí, tío. Ahí estás, tío. Vaya sobrino, vaya. Doctor, doctor, un pase algún derecho acá, ¿eh? ¿Por qué no? Diré algo para este lado y yo esta noche la llevo a conocer mi consultorio, por favor. Con la familia, ¿no? La familia es sagrada. No, doctor, hagan que por ahí sea sobrina mía en cualquier momento y pase a ser nieta suya, ¿eh? ¡Anton! ¡Anton! ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Vos sos de acá? No, soy de la provincia. Y nos damos cuatro besos en la provincia. No. Y hace poco que estoy en la capital. Festejemos, festejemos. No, quiero decir si atendés acá. No, atiendo en el sillón. Es más cómodo que el ciguito 600, ¿viste? Pasó, pasá. Ahí está. Sentate. Ahí está. Ay, no, te estaba limpiando la silla. Ay, ¿qué necesitas? Tengo turno para depilarme. ¿Ah, sí? Ay, qué bien. Yo te lo voy a hacer, ¿eh? ¿Depilás con cera o con máquina? No, tengo un método nuevo. ¿Cuál es? Con los dientes te lo hago. ¿Estás tomando el pelo? ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Crees que te tome el pelo? ¿Qué parte empezamos, eh? Por las piernas. Y también quiero el cavado. Ah, yo te la acabo enseguida. ¡Ay! ¡Maldita, claro! ¿Qué estás haciendo? Te estoy depilando. Así no se hace. Ah, no, venía el pelo conmigo. ¿Vas a cómo te dejo los pelos de punta? ¿Ah, sí? Entonces ponle fijador, imbécil. A la... ¿Y qué tal? ¿Alguna novedad, Juan? Me despiló la otra, esta guacha, ¿eh? Me despiló. No, ninguna novedad. No vino nadie. Hola. ¿Qué te pasa en la cara, Juan? Me picó una mano. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? Bueno, a mí me gustaría hacerme una extensión en el pelo. A mí me gustaría hacerme una extensión en otro lado. Un par de centímetros. Juano, Juano, Juano. Johnny, Juano, chiquito. La señorita habla de una extensión en el pelo de un postín. La señorita es un gato, no una señorita. No, nada, Juan. ¿Y vos qué me decías? Yo quisiera ponerme los ruleros. ¿En qué parte, eh? ¿Dónde va a ser en la cabeza? No, puede ser en otro lado también. Las axilas. Basta, basta, Juan. Basta, por favor. ¿Qué te parece después? ¿Me dejo el pelo suelto o me hago un rodete? A ver, déjame ver. A ver, déjame ver. A ver, rodete, rodete. Rodete. Esto es un rodetazo, querida. No sé qué necesitas. No, 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 no. Sos insaciable. Tranquila, tranquila, por favor. Pasa por acá, vení por acá, porque yo me voy a ocupar personalmente de ustedes. A vos te voy a poner las extensiones y a vos te voy a poner los ruleros. Ay, me parece bárbaro. ¿Sí? Me encantan los peluqueros como vos. Qué suerte. Sí, papito. Ojalá haya muchos más hombres trolos como vos. Bueno, vayan pasando, vayan. Bueno. Y espérenme, póngase cómoda, por favor. Cómoda las dos, ¿eh? Sí. Cualguen los culos en el perchero, ¿eh? Várate, Juan, por favor, que lo pido. Sí, ¿qué querés? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Se lleva las dos minas. Y claro que me las llevo las dos, Juan. ¿Y yo qué hago? Hace una cosa, Juan, espera que vengan otras dos y venís para el fondo. Chao, campeón. Chao. Chicas, es un fenómeno. ¡Hoy es mi día! Ya colmó todas las medidas. Este pastor primero violó a la nena. Ahora que te vas a violar a la subeja, degenerado. ¿Se quiere ocupar de las parrillas? Bueno. Cuídeme este bife. ¿Cómo te vas, nena, mi amor? ¿Bien? Sí. Hola, señor mío, hola, señora mía. Bendito los ojos... Me pongo de inocos. Bendito los ojos que lo ven. Bendito los oídos que lo oyen. Este es que me va a contagiar, no se me acerque. ¿De dónde vienen, nena? Ay, con Pip venimos del templo de ráfagas de amor y paz. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Del templo de ráfagas de amor y paz. ¿Dónde Pip es el pastor? No, 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 no. El cartón lleno. Esto ya colmó todas las medidas. Este pastor primero violó a la nena. Ahora que te vas a violar a la subeja, degenerado. Ay, pero no seas así. Por ahí es una buena idea. Y si no, fíjate, el pastor Jiménez, claro, él empezó evangelizando y ahora se dedica al canto. ¿Quién se ha tomado todo el vino? No, no, no. ¿El animal con esto? ¿El animal? ¿Esa no es la mona Jiménez? Esa es la mona Jiménez, no el pastor Jiménez. Ah, la mona. Que confundís a mí también. La mona Jiménez. Y vos sos una mona que te equivocás encima. Señor mío, no grite. No levante la voz que acá está el pastor. Es verdad. He descubierto, he descubierto el único camino que puede redimirnos y es el del amor y la paz. Por eso estoy aquí, para congregar a todos los que quieran seguirme y convertirse en hombres y mujeres de bien. Así es. Y no saben los seguidores que tiene. No, no son seguidores, son acreedores. Que él le debe mucha guita por eso. Pero no, papá, en la PACI todos lo siguen. Y lo llaman... El pastor Pip. Ay, nena, qué bárbaro. Qué futuro vas a tener. Se van a llenar de guita. ¿Qué está diciendo? Aparta, Satán. No nos interesa el dinero. Yo tengo una sola misión terrenal y es dar la buena nueva a todos los que me rodean. Especialmente a usted. Porque usted es el pecado mismo. Usted tiene valor de azufre. Usted está poseído por el demonio y no lo sabe. Y yo voy a lograr que usted se aleje del pecado, de la infidelidad, de la depravación sexual y del vicio de la carne. Eso, eso. Que se aleje de la carne y me chupe los huesitos. ¿Vamos a ser loca? Yo no me voy a ser vegetariano. Ay, pero no, Emilio. Pip se refiere a otra carne. Se refiere a la carne de Gisela. A ese pelleto inflado. A esa nalga siliconada. Con mi bebé no se metan, ¿eh? Bueno, está bien. Pero esta carne sí está permitida. Sí, pero a mí no me gusta el mondongo, ¿viste? Señor mío. Señor mío, no pronuncie esas palabras delante de un pastor. Se lo voy a pedir eso. Perdón, porque el mondongo que tiene de malo. No me gusta. A mí no te gusta. Eso le voy a pedir otra cosa más. Pidovenia. ¡Ah, sí! Pidovenia. 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 Le voy a explicar algo. El pecado y la infidelidad, de los cuales usted tiene que alejarse, son un síntoma típico de Europa. Y de Europa, sobre todo del centro de Europa, es el célebre dramaturgo, místico, filósofo, Tararapiripi, Zulivan. ¡Zulivan! 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 Me gustó lo de Tararapiripi. Esa me gustó. Es para ser más breve. Muy bien. Zulivan escribió en su libro Demonios, con D de Zulivan. ¿Dónde está la D? No, no te pregunté. Yo te cuento igual. D de Zulivan. D de Zulivan. Es para bajar un poco el... De los libros demonios, Zulivan escribió su famoso decálogo cómo romper el pentáculo para que escape Satán. ¿Entiendes? Y logró, mira, millones de ovejas. Dice el refrán, cada pastor con su oveja, pero hay que ver si se deja. ¡Opa! ¡Opa! ¡Claro, claro, claro! Zulivan hizo un experimento maravilloso. ¡Maravilloso! Él fue al centro de Venezuela donde había una tribu de gente muy descreída y al mismo tiempo muy creída porque confiaban en Satán y lo imaginaban con el cuerpo del demonio. Entonces, ¿Zulivan qué hizo? Se disfrazó de diablo. Y todo suerte se disfrazó de diablo y en medio de una ceremonia de toda esta gente se puso a danzar con el baile del diablo que él lo sabía hacer muy bien. Y él dice, ¡Es mentira! ¡Satán no existe! ¡Soy yo, Zulivan! Y se olvidó que estaba desnudo. ¿Pero logró redimirlos a esa gente? No, logró que lo violaran todo. Y después de que se han pasado el mundo le pidió una novela. ¡Qué doloroso! ¡Doloroso, doloroso! No, te vas a cobrar. Un día de esto vas a cobrar. Vos no podés engañar a la gente. Vos no podés predicar nada. Vos no podés predicar ni siquiera el diario. Pero déjalo, papá. ¿Sabés lo que pasa? Que vos sos un hombre sin alma y sin espíritu. Lo único que te interesa son las cosas materiales. No, no, señor mío. También le interesan las tetas de Gisela. No, no, verdad, verdad. Esas también son de material, sí. Son dos bloques de hormigón armado. Vamos, Pip, que llegó la hora de la oración. ¡Qué suerte que tenemos! Les voy a decir la frase del viejo profeta. Sí, sí. Síganme, que no los voy a defraudar. Tomá pelá porque te voy a arrancar la cabeza. ¡No me diga eso, señor mío! Pero, ¿qué tal? ¿Le podría pedir una colaboración para nuestro templo? Un diezmo. Pues, ¿cómo no? Yo voy a poner la mano de obra, pero en tu cara. ¡No! ¡Gracias por nada! Te voy a matar. Por favor, te lo pido. Esto es lo que lograste vos. ¿Eh? Que nuestra hija entrara en una secta. Bueno, vos también tendrías que entrar a la secta. ¿A qué, a la de Pipo? No, a la comisaría secta. Y que te den perfectua. ¡Degenerado! Y hasta ahora, ¿quién puede ser? Ah, no sé. Anda, anda a entender. Anda. Dejen, dejen. Yo abro. Se los veo muy ocupados a ustedes. ¡Déjenlo! Se va a posible. Hola, ¿qué tal? Disculpen la molestia, ¿eh? Ay, qué molestia. Pero vení, abrí la puerta de vuelta. Todo el timbrito. ¡Gisela! No, 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 nada, dejen. Dejen, dejen. Gisela, yo atiendo al señor. Yo lo atiendo. Dejen, viste. Por allá está mi habitación. ¿Pueden un par de babosas parar un poquito? Señor, ¿quién es usted? Sí, yo quisiera presentarme. Soy su nuevo vecino. Acabo de mudarme al departamento de al lado. ¡Ay! Pero ¿para qué se mudó allá? Si acá tenemos tanto lugar. No, no, no. Si usted se nos lo llama, yo, Moisés, poníme las 24 ahí. Gratis, ¿eh? Gratis. Bueno, dame un poquito que se le ofrece, señor. Sí, este, yo quisiera... No encuentro nada en mi casa. Tengo todo desordenado con la mudanza. Me preguntaba si ustedes me podrían prestar un poquitito de azúcar. ¿Puedrá ser? No, pero sí, como no. Ya mismo salgo a comprar dos kilos de azúcar. No, no. Y si no, mire, para Dulce. Estoy yo, guachito. No, mejor mucho a usarlo, porque yo soy la encargada de guardar la tibia. Yo, 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 yo. Y se da, no le joda. Mucho gusto. Encantado. Le pido que sepa disculpar este exceso de demostración de buena vecindad. Bueno, sí, la verdad, un poquito me molestó porque me sentí acosado. Le pido mil disculpas. Son dos groseras. Está bien, pero claro que sí. El que me acosaba eras vos. No me hubiese molestado. ¿Me entendés, papito? ¿Me entendés, no? No, no sé qué dice. No me entendés. No te das cuenta. No te hagas. Es que ¿sabés a lo que vine? A buscar azúcar. No. No, no. Eso fue una excusa, tonto. Fue una excusa para verte a vos. No te das cuenta que me calentaba. Nunca te dijeron que sos idéntico, idéntico. ¿A Nicolás Cage? No, a Nicolás Mancera me dijeron que me parezco mucho. ¿Al pico? Vení, vení conmigo. Vení, vení. Vení. Quiero que tengas a mi hijo conmigo. Hacenle un hijo. Hacenle un hijo a mi boca. ¡Ay, mi Dios! Mi Dios, no lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo? Yo te puedo explicar. Si la vamos a hacer, hagámosla bien. Ahí falta una mina. ¡No me dejen afuera! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Salí de acá! ¡Salí! ¡Salí! ¡Aquiroza! ¡Aquiroza! ¡Lo prefiero a él! Sombrilla está. Pelota está. Salvavida está. ¡Qué lindo que es estaré, Mar de Plata! Pata de rana está. Careta. Careta con soplador está también. Y palita con palanganita está también. Permiso, agente Cardoso. ¿Y qué haces, Linares? ¿Cómo andás? No puedo creer. ¿Qué estás haciendo con todo esto? Estoy repasando a ver si tengo todas las cosas que tengo que llevar para la costa. ¿A la costa? ¿Qué vas al Operativo Sol? No, al Operativo Sombra voy a laburar de noche. ¿Te estás preparando para las vacaciones? Más que vacaciones, Linares. Pedí el traslado de una comisaría allá en la costa ahora que viene el verano. ¿Qué tal? Bien, chete, felicite. ¿Y dónde vas a Villa Gesell? A Mar del Plata. ¿A Mar del Plata? ¿Cómo conseguiste el traslado? Pasa que mandé una denuncia anónima contra unos policías de una comisaría de allá y ahora me anoté como reemplazante. ¿Qué hiciste, Cardoso? Se van a dar cuenta de los procesos que tenés si vos tenés procesos por robo, por estafa, por asesinato y violación. No te permito, Linares. Eso por estafa no está comprobado todavía. Tenés razón. Sabés que tenés razón. Escúchame. Sí. ¿Y de qué zona te vas a hacer cargo? Bueno, de... La avenida esa que están todos los gualiches. Esa es, Constitución. Aparte, en una zona, yo ya estudié toda esa zona ahí, y es la que te permite desarrollar todo tipo de estrategias. Claro. Estrategias para la prevención del delito. No, para la ejecución del delito. Mirá. Podés chorear guita. Podés robar autos. Podés violar mina. Y de vez en cuando, voltearte a algún travesaño. Eso sí. Pagando porque si no te cagan a trompada. ¿Vos sabés que los travesaños de Mar del Plata a la noche son travesaños? Y durante el día son guardavidas. Che, qué suerte. ¿Sabés cómo te envidio, Cardoso? Véjame una cosa. ¿Por qué te vas? Porque la verdad que al comisario no lo aguanto más. No lo soporteo más. No lo aguanto. Es insoportable. Mirá. Es un ladrón violador asqueroso. Tiene mal aliento. Chupa que da miedo. Siempre se queda con toda la guita. Siempre se voltea a las mejores minas. Siempre se voltea a los mejores travesaños. ¿Y qué queda para Cardosito, Linares? Siempre un cachetazo. ¿Cómo decía, Cardoso? Humildad. Yo pensé que no estaba. Miren qué casualidad. Yo justamente le estaba preguntando a Linares, mi querido Linares. ¿Cómo no lo había visto al comisario, mi gran comisario, el más honesto, el más valiente, el más trolo que conocí en mi vida? No, lo único, lo último yo no lo dije. No, no. A mí no me miren. ¿Estaba diciendo eso, Linares? Negativo, señor comisario. Pensándolo bien. Afirmativo, señor comisario. No, Linares. Ay, diga la verdad. Con la verdad no temo ni ofendo. ¿Quién dijo eso, comisario? Chilaver. Le voy a decir la verdad, señor comisario. El infame del agente Cardoso está diciendo que usted, mi señor comisario, se queda con toda la guita de los procedimientos. Que se queda con las mejores minas. Que se queda con los mejores travestis. Y que se queda, para el pobre Cardosito lo único que hay siempre es un simple cachetazo. Por primera vez voy a coincidir con Cardoso. Tiene razón. Gracias, comisario. Viste, buchón. Viste, te lo dijo el comisario. Viste que Cardosito tenía razón. Dígale, comisario, ¿por qué Cardoso tiene razón? Porque la verdad que Cardosito siempre se queda con el cachetazo. ¿Y hay más, señor comisario? Para mí con una sola bastizora. Hable, ¿qué más hay? Este traidor piensa trasladarse a una comisaría de Mar del Plata en el verano. Para abandonar nuestra gloriosa 520. Cardoso, de verdad, ese no. ¿Qué zona le toca? Bueno, yo agarré la zona de Constitución, de los boliches. Y yo agarré la zona del centro. Nos vamos a repartir la ciudad. La zona de los teatros. Especialmente uno que queda en la calle Corrientes. Que va a estar el elenco de Rompeporto. ¡Oh, lindo! ¡Qué leencaso! Vamos a llamar a Mar del Plata y toda la costa atlántica. De San Clemente hasta Nicochea. Pinamar, Santa Teresita. San Bernardo, Villa Gesell, Pinamar. ¡Qué grande! ¡Qué bien la vamos a pasar! Comisario, a mí me cagaron. A mí que me toca. ¿Se quiere ocupar de las parrillas? Bueno. Cuídeme este bife. Y tenés cuidado, Linares, porque al comisario le gusta la carne jugosa. A mí. Si le gusta al comisario, qué lindo la vamos a pasar allá. Toda la banda junta. Digo, toda la 520 junta cuidando las playas de Mar del Plata. Vengo a hacer una denuncia. Hemos recibido una amenaza de muerte. ¡Nosotros nos fuimos! ¡Nosotros nos fuimos! Yo con este juego compito. ¿Qué? ¿Hay un concurso? No, compito. Un amigo. El Pito Gómez. Porque quiero que me operen. ¿Que te operen de qué? No, no, no. ¿Qué pasa? Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Practicando para carterista? No, este es un juego que practicamos siempre que... ¿Nunca jugaste así en un concurso, eh? Sí, cuando era chico. Sí, pero yo con este juego compito. ¿Que hay un concurso? No, compito. Un amigo, el Pito Gómez. Jugamos. Jugamos todas las noches. ¿Sabés cómo nos divertimos? Nos cagamos en risa. ¿Ah, sí? Le mandamos ahí. Le jugamos agregando golpe. Esta es la más complicada. Y la otra rascada de... ¿Cómo es la última, la última, la última, la última? ¿Cómo te quedan las uñas después? La última. La uña no es nada. Ahí, pa, 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 pa. O sea, acá de acá y tocada de acá. O basta, basta para mí... Se llama tres de mano y doy cabello. Para mí es la hora... Basta, por favor. Para mí es la hora de tomarse un café. Sí, señor. Yo también. ¿Por qué se ríe, boludo? Sí, señor. Es la hora del café. Parando con eso. ¿Vos qué vas a tomar? ¿Café? Yo voy a tomar... ¿Qué era eso? No, porque se me paró acá. No, no, no. Es otra cosa. La hora biológica. Claro. El reloj biológico interno. ¿Qué, una marca nueva de reloj? Al huevo ese no sentí nunca hablar. La hora biológica. Son los tiempos del organismo. Yo ahora tengo ganas, mi cuerpo me pide un café. Ah, qué digo. Esperá, esperá que le pregunto a mi cuerpo a qué quiere. ¿Y qué te dijo? Lo vas a tomar así, lo vas a picar todo. Cortado. Está lindo para tomar cortado. Él te dijo cortado. Cortado, perdón. Vamos a hacerla simple. ¿Café? Gallego, tres cafés normales y un anormal. Un... Cortado, cortado. Cortado. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿No podía pedir cortado yo? No entiendo cómo seguimos sentándonos a la mesa con un tarado como este. Yo entiendo. Somos buena gente. Somos seres humanos. Tenés razón. Somos buena gente, pero bueno, hay que comprenderlo al tarado. No, no, no se están refiriendo a mí. Se están refiriendo a vos, el tarado. Sos vos. Y yo no soy pelotudo. Sí, y ahora tarado. Tampoco me sigan agregando, pues. Vamos a llegar a fin de año y no te van a alcanzar a la memoria para acordarte de todos los sobrenombres. Tarado. Nos llamas el nombre. Le damos el tarado y pelotudo. No me sigan agregando, cortenla. ¿Sobrenombres son para vos? Para mí son sobrenombres. ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Gallego! ¿Qué pasa con el cortado y los tres cafés? ¡Oy, no! ¿Y qué te crees que soy? ¡Mijá, es un majerzo! No me grites a mí. ¿Qué te crees que sos vos? A ver, ¿quién pidió café? Vamos. Yo. O un café. Cuidado con la tonchonita. Ahí está. ¿Quién pidió otro café? Yo. Cuidado con... Ahí está. ¿Otro café? ¿Quién pidió? Yo. Bien. ¿Quién pidió un cortado? A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es importante. ¿A vos quién te parece que puede haber pedido el cortado? No me apuren, ¿eh? No me apuren. ¡Él, él! ¡Qué, qué, qué! ¿A ver, yo pregunto? Sí. No sé si no hubiese sido mucho más fácil preguntar. ¿Quién pidió el cortado? Sí, fácil era. Pero si no hizo de esta manera es porque es más gracioso. Tienes razón. Tienes razón. A mí me hizo reír. Tienes razón. ¿Qué? El cortado. Es gracioso. Claro. Porque él hizo así el café, café después al último cortado y se divirtió. Tienes razón. Tienes derecho. Tienes razón. Pero tiene derecho a entretenerse. También tienes razón. Tiene derecho. Tiene derecho. Lo vimos también. ¡Fuera, afuera! ¡Cameño! ¡Avive! Viene, vaineta, cepillito, cepillita. A la pancha. Pero todos nos tocan a los santos, muchísimo. Viene, vaineta, cepillito, cepillita, señor. Tiene razón. Viene, vaineta, tiene razón. Vete en Japón, a la pancha, vete en Japón. Mirá, vete en Japón. Madi en Japón. Sí, señor, muy barato ahí. Muy barato. Tiene razón para darte al golpe. El cepillo es muy bueno. Lo compró mi vieja el otro día. ¿Taba? ¿La gorda? Lo compró el otro día. Ah, la gorda se toma. ¿Verdad, chapú? Este chapú es muy bueno. Métido en Taiwán. Muy bueno para platos y para pelo. ¿Qué dice? Yo le entiendo para plato y para pelo. Viene, vaineta. Barato, barato. Viene, vaineta. Tiene razón. Tiene razón de barato. Y es bueno, te deja el pelo brilloso. Muy barato. Este, este cepillo es muy bueno. También a echar. ¿Cómo? El hedero a echar con la jaga el cepillo. Ah, cepillo para echar el hedero. Las uñas, las uñas. Para el uñaje. Te saca la mura de adentro. Esto está bueno. ¡Tá mal! ¡Tá mal! Ahí va, a echar el chal. Muy bueno. Muy barato. Med el jabón también. ¿A echar a bullar? ¿Qué es esto? ¿A echar a bullar? Para pegarle a los piojos. Sí, señor. ¿Ya qué diente grande tiene? Sí, para sacar los piojos. ¡Pam! ¡Claro! ¡Eh! A ver, lo mataron. Tiene razón, para matar la piojera que tenés en la cabeza. Linda mugre tenés lo mismo ahí. Tiene razón. Esto es muy bueno, señores. Esto es muy bueno. Cepillo nuevo para dientes. Tiene razón. ¿Qué parrucelo es eso? Sí, señor. ¿Le vio el tamaño de los dientes ahí? Tiene razón. Tiene razón. Tiene la boca chiquita. Buen muchacho. Me va a decir. No se le mire el cepillo. Tiene razón. Vamos, vamos, vamos. ¡Sala! 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 ¡Aca no se puede venir! ¡Aca no se puede venir! ¡Vamos, vamos! ¡Este es un negocio serio! ¡Vamos! ¡Anda a venderle joroba a los caminos! ¡Anda! ¡No caminos! ¡Aca no se puede venir! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo va a echar así, pobre hombre? Estaba trabajando, estaba ganando el sustento. ¿Por qué lo reajó así? Tiene razón, Fabián. Se estaba ganando el sustento. No sé qué es el sustento, pero se lo estaba ganando. ¡Su nombre es Lola! ¡Y era conista! ¡Permiso! Buenas. Buenas. Esta es la palabra del... ¿Quiénes? ¿Quiero el quirófano? ¿Qué? Perdón, quiero decir si es la sala del... del... sesenta. Pará, pará. Pará, mamado. Explica bien. O buscar la sala del quirófano, o buscar la parada del sesenta. Eso, eso, tío. Es eso, eso. ¿Qué querés? Eso, eso. No tenés un trago, tenés un poco de alcohol. Se cambia ese tipo de la cara. ¡Pará! ¡Pará! ¡No me toques! Que te tiro el aliento y te... 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 te dejo duro como una piedra, mirá. Yo vengo acá porque quiero que me operen. Que te operen de qué? Ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Yo quiero que me operen del vaso. ¿De qué? Del vaso. ¿Y qué problema tiene su vaso? El vaso mío es muy chico y no me quepe, no me escape, no me cupo, no me entra mucho vino, ¿entendés, hermano? Y yo quiero que me pongas un vaso más grande para que no... te va a hacer lastimar la mano, ¿eh? Yo quiero que me pongan un vaso más grande para que no me tengan que servir tantas veces, ¿viste? ¿Viste? Sí. ¿Vos te...? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Traigan un oscurista a los ojos! ¡Chiflá! ¡Chiflá! ¿Vos te despido, no? Está sin piedad, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta, Socolingi? ¿Qué? Sacáme la boca. ¿Andá? ¿Andá? ¡Cuidado con la pincha que caje! ¿Sabes lo que tenés que hacer vos? Ir al laboratorio y hacerte un control antidope. ¿En serio? Sí, esa es la puerta. Allá. Abrila y seguí derecho. Para, para. Va a ser difícil derecho, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Acá! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Emergencia! ¡Amergencia! ¡Emergencia! ¿Qué pasa? Tengo una mala noticia y una buena noticia. Empiezo por la mala. Sí. Ahí en la otra sala tengo una paciente que está tan mal que le tuve que estirpar los dos riñones. El hígado, el pulmón y el páncreas. ¿Y cuál es la noticia buena? Que con todo lo que le saqué bajo dos giros, está yo ya. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡No, no! Y pensar que va con nosotros a Mar del Plate, tío. ¡Qué país generoso! ¡Médico! 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 ¡No escuchan! ¡Un médico! ¡¿Y nosotros qué somos, tarada?! ¡Ah, avisamos! ¿Qué le avisaron ustedes, gordo? ¡Mirá cómo están las minas! ¡No se la desgacen! ¿Qué le pasa? Acá tiene un médico. Estoy por parir. Voy a dar a luz en cualquier momento. ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Médico! ¡Espera! ¡No, cómo! ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Así, de golpe. A mí, dije, hay que darme tiempo para sacarme bueno. Lo hubiese pensado nueve meses antes, antes de tomar esta decisión. ¿No va a tener de parada o acostada? ¿Cómo de parada? Y bueno, acostada es otro precio mucho más caro. Bueno, ¿de cualquier manera? Es lo mismo. Acuéntese, por favor. Despacito, despacito. Sí, no hay problema. Ahí está. Para que no se caiga la vieja. Ahí está. ¡Ah! ¡Tu madrima! ¡Ah! Ahí está. ¡Ay! Bueno, el padre de la criatura... Bien, gracias. Yo no fui. Yo no fui. Doctor, tengo contracciones cada minuto. El tiempo pasa volando. Bueno, levante las piernas, por favor, y ábralas tapando acá, por favor. ¿Tienes idea de lo que van a hacer, gordos? No. ¿No? ¿Casi tienen un par, gordos? Bueno, yo asistí al mío, pero era muy chiquito y no me acuerdo de nada. A mí también, doctor. Vamos a empezar con esto. ¿Eh? ¡Verdá que sí, señora! Respire hondo, respire hondo. Un, dos, respire hondo, ¿eh? Señora, ¿me devuelve la pelota? ¡Verdá que sí, señora! ¡Verdá que sí! ¡Vamos, señora! ¡En poste! ¡En poste! ¡En poste! ¡Vamos, señora, señora! ¡Aaah! ¡Vamos, señora! ¡Aaah! ¿Y doctor? ¡Está atascado, pensadena, sáame! ¡Vamos, doctora! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Concadita, descendiente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qu'é linda! ¡Una nena! A ver... ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Kilo, kilo y medio! ¡Ahí! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí! ¡Iguana Miguel! ¡Mirad! ¡Venga, venga loca! ¡Acá está! ¡Vamos, doctor! ¡Fume, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué lindo! Igual a la... la... la chirusa. ¡En un segundo! ¡Está bien, sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Doctor! ¡Doctor, doctor! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Señora! ¿Listo, señor? ¡Dos veces la embarazaron! ¡Pesí, sos trillí, sos trillí! ¡Sí! ¡Puede irse, la gente! ¡Ay, no sabe lo feliz que soy! ¡Ay, gracias, doctor! ¿Qué pasa, eh? Nena, haced un favor, acompañada, hacedle la factura y después solo le doy una mano con los chicos y dale un poco de la teta también, ¿eh? Señora, señora, segundo, segundo, venga, venga. Venga, sí. Les quedó un poco de panza, ¿eh? ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Venga mañana, no hay problema! Los felicito, doctores. Así es la ciencia, doctor. ¡Se tomó la vida! ¡Doctores! ¡Doctores, por favor! ¡Acá! ¿Dónde están? ¡Ay, doctor! ¡Emergencia, emergencia, emergencia! ¡Emergencia! En la sala de al lado hay una paciente que está muy mal, está muy preocupada porque a su hijo varón de cinco años le gusta jugar a las muñecas. ¿Y usted qué le dijo? Que no se haga problema, que eso es lo más normal del mundo. ¿Qué? Que eso es lo más normal del mundo. Tiene razón, doctor. ¿Qué? Doctora. Dígame, doctora. Dígame, comisario, ¿le toca a usted o me toca a mí? Yo creo que le toca a usted. ¡Contraseña! Si no, no entras, Mike. Oh, maldita sea, no la recuerdo, no la recuerdo. Comprimé. Mira, Choni. Mira. Mira lo que tienes aquí. ¿Qué pasa? ¿Sos papián o papirona? Vengo a hacer una denuncia. Hemos recibido amenazas de muerte. ¡Nosotros no fuimos! Pero si no los estamos acusando a ustedes. Ah, está bien. Venga, Cardoso, porque no me gustó el tono que empleó este hombre. Permiso, por favor. Él no lo está acusando a nosotros, pero nos miró feo. Nosotros necesitamos protección. Bueno, vayan a la farmacia de esquina y compren forro. ¡No sé, idiota! Dígame, comisario, ¿le toca a usted o me toca a mí? Yo creo que le toca a usted. Eso de idiota te lo guardá, tontito. ¡A mi marido no le peguen! ¡Pero si le pegó a él! Yo no hablo con subordinados. ¡Qué bien lo cansó la negra! Nosotros necesitamos protección para nuestras vidas porque hemos sido amenazados de muerte. La verdad que su esposa está para el crimen, ¿eh? Le digo. Y le digo más, está para matarla por la espalda. Y más que mi especialidad es ser traicionero. Lo que le quiero decir es que la institución policial no puede brindarle protección porque tenemos poco personal. ¡Ay, no me digas! ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, eso teníamos que ya derivarlo a un plano así particular. Por ejemplo, mis fuertes son la custodia, vigilancia y seguimiento. Sí, nuestro fuerte porque yo soy socio de él. ¿Cuánto le saldría eso? Bueno, yo cobro 500 pesos por día. Cobramos porque yo soy socio de él. Está bien. Dale la tarjeta, Quinto. Ahí tiene nuestra dirección. Acá está. Acá, sí lo pasé. ¿De dónde vivía? Bueno, ahí voy a estar como un solo hombre. Vamos a estar como dos hombres porque yo voy con él. Y traen armas. Yo siempre voy armado. Armas importantes, digo, no va a ser cualquier cosita, ¿no? Eso, no cualquier porquería. Para que sepa, yo siempre llevo una 45. Y yo llevo una 22 corta, muy traviesa, juguetona, chichonera como ella sola. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y ya que van a venir a eso de las 10 de la noche y van a tener que pasar toda la noche en casa, yo les recomendaría que vinieran con una muda. Yo no solo voy a llevar la muda, voy a llevar la sorda también. A la sorda la llevo yo porque yo voy con él. Si quiere, si quiere, lleva una tontita que está buena. Decirles lo otro, querido. Sí, sí, ustedes vieron que yo no discutí para nada los 500 pesos que ustedes me van a cobrar por la protección, pero quiero decirles que esto tiene que incluir relaciones sexuales. O sea, 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 pero, a mí, explíqueme de nuevo eso porque no, no les alcancé a comprender bien. ¿Cómo es la cosa ahí? De frente. Dígalo de frente, espalda, pero dígamelo de una vez. Sí, sí, quiero decir que el que haga la custodia en casa va a tener que tener relaciones sexuales con mi mujer. Bueno, permiso, yo voy a hacer un sacrificio y después conmigo. vaya usted solo, Cardoso, yo tengo guardia. ¿Tú estás loca? ¿Cómo voy a ir al shopping a comprar coffee para la cabeza? Esas son cosas de mujeres, no de hombres. Pero no te podía comprar eso. Tú no, no has parado de avergonzarme, pero todos los días me mandas a comprar cosas y cosas y me avergüenzas y me avergüenzas. Lo único que falta es que me digan que me metan los cuernos. ¿Con quién? ¿Con Charlie? Claro, buena persona, lo conozco. Estuvo preso conmigo mucho tiempo. Sí, por asesinato estaba él. Mándale saludos en cuanto lo veas. Sí, no, corta, corta, corta ya. ¡Contraseña! ¡No me acuerdo! ¿Cómo que no te acuerdas? ¡Que no me acuerdo! Es que tienes que decir la contraseña si no, no pasas. ¡Que no me acuerdo! ¿Tú te acuerdas, Charlie? ¿Qué, qué? ¡Si tú te acuerdas! No, yo tampoco me acuerdo que tenía que acordar eres tú. Bueno, espera un poco, espera. Espera que lo tengo escrito. repítemelo, ¿eh? Sopapiame la papirola. ¿Qué? ¡Nada! No es eso, sopapiame la papirola. Bueno, sopapiame la papirola. Sopapiame la papirola. Sopapiame la papirola, Johnny. Es que tú, 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 por esas cosas raras con ese vocabulario difícil o tonto que tienes. ¿Por qué me revistas si no estoy armado? No, guarda los bichos. No, no me toques la raya. Hay barandeta. ¿Qué? Ay, olor a chivete. ¿A chivete? Olor a... abolotoca. Olor a cacatuca. Yo he comprado otras pirex. ¿Y por qué no lo usas? Si te siéntate ahí, no me digas trabajo. No puede ser que no te acuerdes de esa contraseña. No puede ser. Bueno, es que no me acuerdo. Es difícil. Es difícil. No, nada difícil. Es difícil. ¿Por qué Mike se acuerda? Pero es difícil, Johnny, es difícil. ¿Por qué Mike se acuerda? Es difícil. Pero a mí me tienes que decir por qué extraga la bala. Ah, bueno, él se acuerda. ¿Qué? Porque es aputosado. Ahí está ahora sí. Por eso se acuerda, porque es aputosado. Terminala con eso de aputosado. ¿Cómo sabes tú que es aputosado? Porque lo vi haciéndose la manicura, Johnny. ¿Qué tiene que ver? Todos los hombres van a la manicura a hacerse las uñas. Sí, ok, ok. Pero él se estaba pintando las uñas de rojo. ¿Me estás mintiendo? De colorete. ¿Me estás mintiendo? No te miento, Johnny. Para pateate. Para pateate. ¿Qué haces? Me estoy para pateando, Johnny. Vení acá. Me estoy para pateando. Me estoy para pateando. Contraseña. Maldita sea, no me acuerdo. Contraseña, si no, no entras, Mike. Oh, maldita sea, no la recuerdo, no la recuerdo, comprimiento. Mira, Johnny, mira, mira lo que tienes aquí. ¿Qué pasa? Sopapeame la papirola. ¿Qué? A ver, sopapeame la papirola. Pasa, ¿se acordó? ¿Bienes que se acordó? No, no eres el bruto. Se acordó porque está puto santo. ¡Cállate la boca! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mike? Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No vas a revisarme? No, no hace falta. Bueno. ¿Por qué tienes las manos en los bolsillos? Ah, maldita sea, porque tengo frío y, ah, sí, 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 no, sí, no, sí, sí, no, 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 ¡No eres tú! ¡Tú eres el apuntosado! ¡No soy apuntosado, Johnny! ¡Él! Bueno, basta ya, basta. ¿No se dan cuenta que estoy preocupado? ¿Por qué? Oh, maldita sea, porque en mi casa hay mucha mala onda. ¿No entiendes? Mi mujer está insoportable, ¿comprendes? No entiendes por qué estás insoportable. Eh, porque su amante se fue con tu mujer. ¡No me digas! ¿No sabía que salía con tu mujer antes? Sí, salía. ¡Buena persona! ¡Buena gente! ¡No sé lo que estoy escuchando, Mike y Johnny! Y Mike, ¿por qué es lo que estoy escuchando? Mis compañeretes de bandota son unos terribles guampudetes. Son los dos aputosados y se jactan de que sus mujeres tienen su mismo amante. ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Por qué no me dan el nombre de ese amante? ¡Que se lo voy a matar! Manga de aputosados y corrodotos. ¿El nombre? ¿El nombre de ese amante? Sí, ¿cómo se llama? ¡Charlie! ¿Charlie? ¡Charlie! ¡Charlie Maidana! ¡Charlie Maidana, eh! ¡Charlie Maidana! ¡Sí! ¡Charlie Maidana me dejó por esas dos brujas! ¡Charlie te odeo! ¡Charlie no te soporteo! ¡Ha pedido de él! ¡Yo me he pintado en la señal! ¡Oh, Charlie! ¡Bueno, está bien! ¡Te voy a matar, Charlie! ¡Pranquil, está bien, tranqui! ¿Quieres tomar algo? ¡Estás bien! ¡Dame algo, por favor! ¡Panquil! ¡Toma, toma, toma! ¡Charlie! ¡Toma, toma, no hay problema! ¡Charlie! ¡No hay estupideces! ¡Sí, déjame hablar! ¡Eh, hablemos del golpe que vamos a dar! ¡Eso, el golpe de fin de año! ¡Exactamente! Lo que yo quiero en las fiestas, en las fiestas quiero llevar, quiero, quiero tirar cuetetotos ¿Qué? Quiero, cañitas voladorotetas Rompe portonetes Rompe portonetes Quiero tirar esos, esos de los chasquibunototos ¡Idiota, lo que tienes que usar es el arma! ¡No los chasburquitos y minoconchis! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Qué, cariño! ¡Estás diablar! ¿Quería acuetesar la ciudad? ¡Qué, cariño! ¡Para, cariño! ¡Vamos en la fiesta! A ver, los tres vamos de Papá Noel es ¿Ese es tu plan? ¡Sí! A ver, entonces, ¿qué vamos? ¿Papá Noel es un camión? Sí, sí, sí ¿Papá Noel es ese? Sí Vamos a robar un camión blindado Y yo lo sé, tú estás por la quinta avenida ¿Ves qué cortes hay que hay en la esquina? Sí Tú entras por la cuarta Y sí, mire ¿Qué tal es eso? No, estoy muy entusiasmado Sí, sigue Yo vine y ponen en el balcón ¿Qué viste? La gente va a mirar para arriba Yo estoy conmigo en la bolsa Con Alba Y el reno, el reno Bueno, acentué mal, quizá No, se refiere al auto No, ¿qué auto? Es un camión blindado ¿De qué hablas estupideces? Es el control y mulek Lo paras ahí, lees acá Ves, vas por atrás La llave, ¿sá? La llave tú, ahí ¿Qué cae? Ay, cae Muy buen No, es bueno ¿Cuánto es el botín? Cuatro millones ¿Cuatro dedos? Cuatro millones de dólares Cuatro millones Adentro de la camionoteta Muy bien Cuatro millones de dólares Está contento, ¿verdad? Bueno, es un buen golpe Escúchame Un buen golpe para las fiestonas ¿Cómo lo repartimos? Ay, es muy fácil A ver Un millón para él Un millón para ti Un millón para mí Ay, espera, espera Estoy sumando Y no me da los números ¿Cómo es? Ya, maldita sea Está faltando un millón Es muy fácil Sí Uno para él Para uno para mí Y el otro El cuarto también para mí Porque soy el más valiente Ay, ¿qué ha dicho? Ay, Johnny, no Tú no eres el más valiente Tú eres aputosado y guampudete El más valiente soy yo Sí, ¿por qué? Porque, ¿ves esto? ¿Ves esto? ¿Tú lo ves? Sí Sí Una 45 a 50 metros Oh, me haces reír las verrugas Eso no es nada ¿Ves esto? Sí Es una 38 A 10 metros ¡No! 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 ¡Ven esto! No, no vemos nada Se ha ido ahora, ¿no? ¿Pero qué es? 37 A 2 metros Pero si el calibre 37 No existe, Johnny ¿Verdad? No, zapato 37 Mi mujer me lo tiró A 2 metros ¿Ah, qué? Con taco, aguja ¿Qué razón? Ya lo que era para el pobre niño Mirarse al espejo Y decía How ¿Y el otro no le contestaba? How es el de América del Norte How Para mí este archivo tiene razón Porque este señor No tiene papeles No debe tener en regla nada No debe tener pasaporte A lo mejor entró No sé, de contramano Vino para acá No tiene el DGI No tiene los impuestos No tiene nada ¿Por qué tiene que estar vendiendo acá? Está quitando el trabajo a los argentinos Tiene razón, Jorge ¿Quién es el tipo este? ¿Quién es? No se le entendía una goma Yo ni sabía lo que me vendía Goma 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 Tiene razón Tiene razón Viene acá el tipo hablando Andás a ver si de donde él dice que es Olor tenía Pero viste de dónde era Y si no paga impuestos No paga Y está quitando el trabajo a un tipo de acá Mirá nosotros Estamos sin trabajar Por culpa del turco este Tiene razón Tiene razón Tiene razón A mí ustedes me dan Realmente me impresiona Me dan pena Nosotros todos Sí, vos Fundamentalmente vos Que se te dijiste que no había que dejarlo ingresar al país ¿Cómo te llamabas, Pablo Martínez, no? Sí Decime, ¿de dónde viene tu ascendencia? Española Tiene razón ¿Tu abuelo de dónde vino? De España No había que haberlo dejado entrar a tu abuelo acá Tiene razón ¿Mi abuelo? Mi abuelo vino a laburar acá A laburar que a vender espejitos a los indios Tiene razón ¿Qué te pasa? ¿Qué edad te crees que tengo yo? ¿Vos? 68, 70, 72 ¿Qué edad te has hecho mierda? ¿Sabés lo que fue? ¿Sabés qué? No, no, no Mirá, mirá, fíjate Mirá lo mío, mirá lo mío Tiene razón Tiene razón ¿Sabés lo que era para el pobre niño mirarse al espejo? Y decía How ¿Y el otro no le contestaba? How es el de América del Norte How Bueno, por acá, por ahí, como copiamos todo, ¿viste? Y yo tengo un pechillo de acá Le mandaba Yo tengo un pechillo de acá Tiene razón Pero yo Mirá Por las arrugas de Jorge y el padre Y tu abuelo vino con Con Leopoldo Díaz de Solín No le de bola que no hace más Tu abuelo vino con No, 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 pará ¿Sabés con quién vino tu abuelo? Pará No le de bola que no hace más que repetir lo que dice todo el mundo Mi abuelo Acá tiene que haber un equilibrio Mirá Si con él Ahora que quiero aclararle Mi abuelo era hindi y tenía espejito Y ya Se lo vendió el abuelo este que era un hijo de... Mirá Mirá Ah, bueno, bueno, bueno Mirá Ya lo voy a agarrar a tu abuelo Si a mi abuelo lo vas a agarrar A tu abuelo lo vas a agarrar ¿A dónde lo vas a agarrar? No sé, en algunas nubes lo voy a agarrar ¿Me dejan opinar un poquito? Sí, sí, sí Lo que yo quiero decir es que tienen que dejar a todo... Entrar a todo el mundo al país Porque está en la Constitución Tiene razón, tiene razón, Fabián Están en Constitución En Retiro En Once los coreanos Ocuparon todo Están en todos lados No, no, no La Constitución Nacional Está escrita en el preámbulo Dice Para todos los hombres del mundo Que quieran habitar en el suelo De buena voluntad Que quieran habitar en el suelo argentino Invocando la pretensión de Dios O de todas las razones de justicia No, los representantes del Río de la Plata Por ahí venía la cosa No, 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 no Fíjate la razón Que vengan todos Tienen que venir toda en manada Tienen que venir Por eso Si vos vas a agarrar el mapamundi argentino Tenemos tantas fronteras Y ahí se filtra la gente ¿Con qué lo va a parar? Que vengan, que vengan Total Se cagan de hambre allá Que se caguen de hambre acá Lo mismo Tienen razón Tienen razón, Fabián No, no Tiene que haber un equilibrio Hay que dejar Como dice Entrar a la gente Que quiere entrar Que entren Pero con guita Si no tienen guita No entre Ah, que democrático Los todos Tienen razón Tienen razón, loco Que vengan con guita Que pongan la torta La mosca La guita La plata Que inviertan Que se la jueguen Que vengan con los bolsillos Y que pongan los huevos Y hasta se podría aceptar Que vengan a hacer Los trabajos pesados Acá la gente que viene La gente que viene A hacer el trabajo pesado Ahí está Totalmente de acuerdo Que vengan Hagan el trabajo pesado Y se vayan Tienen razón Yo tengo un amigo Que vino y se enganchó Una gorda Pesadísima la gorda Bien Se ve que a los babos Le gustan Los babos que vienen de afuera Le gustan la gorda No sé por qué Pero se ve que al laburo Pesado le gusta tenerla Bueno, que se lleven la gorda afuera Tiene razón Yo le voy a decir al babos Loco Agarrá y llévate la gorda Viste Y a los gorditos Te lleven afuera ¿Sabés cómo morfa la gorda esa? ¿Sabés el hambre? ¿Sabés el hambre? Que estamos pasando Por culpa de la gorda Y por culpa del turco Que no sé Si será ¿Qué es la zona? ¿Será qué? ¿Será? Son los límites Del horario mental Biológico Que todos tenemos ¿Por qué dejar pasar Si el equilibrio tiene que estar? Tiene razón Emilia El equilibrio Es como el babo del circo Si no tenés la caña Te cagás un golpe Yo probé Pero en una baldosa Una línea de la baldosa No hay En el piso Ni va a caer De acá Él tomó caña Él tomó caña ¿Sabés qué? Vos realmente me preocupás Más que me preocupás Me tenés podrido ¿Por qué? Porque sé que Desde que empezó esta conversación ¿No? Que este dijo Que acá No hay que dejar entrar a nadie Que este país No entre más nadie Que se terminó todo Tiene razón No hay que dejar entrar a nadie ¿Por qué no pagan impuestos? No hacen esto Tiene razón Tiene razón Si no pagan Tiene razón Después yo ¿Qué dije yo? A ver ¿Qué es lo que dije yo? Que vos me diste la razón ¿Eh? No me acuerdo Que dijiste vos no me acuerdo Que me diste la razón Era lo contrario Lo que decía él Me diste la razón Bueno ¿Por qué? Bueno Porque él lo contrario Cuando le dije Que es lo del abuelo Cabe el abuelo de él Todo eso ¿Por qué no lo dejaron entrar? Eran los inmigrantes Le vendían los indios espejitos Y después entró él Hablar Del espejito me acuerdo Porque mi abuelo lo tenía No, no, no Estamos hablando él Que había que dejar entrar A todo el mundo Y también le diste la razón No, los representantes Tenés razón ¿Qué? Los representantes Le dio la plata El preámbulo No, no Vos Sos un boludo No era tarado Pelotudo Era boludo ¿Vos sabés que tenés razón? Son tres los apodos Tenés razón Tenés razón Tenés razón Pala Pala, eh Chao ¿Por qué tienen que entrar Si no dejan sin labular? Yo no tengo laburo Por culpa de todo lo que venden afuera Y yo quiero trabajar Pero no me dejan No me dejan Loco ¿Vos qué opinás De los extranjeros? I speak English ¿Cómo no se dirá Tener razón en inglés? I Es yo I He 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 have He have He have the reason He have the reason You 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 have the The reason Tener razón Loco, eh Yo no voy a ir allá A ver si me aceptan Mierda me van a aceptar allá Tener razón No me van a querer allá C'mon, mami C'mon, mami C'mon, mami C'mon Y